Hola, si sos docente de escuelas primarias te invitamos a participar de la licenciatura en enseñanza a la matemática para la educación primaria. Tres aspectos son centrales en este recorrido. Por un lado profundizar los conocimientos matemáticos, pero a su vez cruzarlos con los conocimientos didácticos que nos permiten entender el funcionamiento en las aulas de la matemática, así como su sentido. Y finalmente incluir como asunto nodal la problematización de las prácticas de enseñanza a la matemática. Estos tres aspectos, la matemática, su didáctica y la enseñanza se entrecruzan en este trayecto formativo al que te invitamos a unirte. Te esperamos en la UNIPE.